Hola, televidentes de nuestra tele internacional, como siempre es un gusto saludarlos hoy domingo. Terminamos la semana con historias de nuestros deportistas, aquí en Deportistas de Lujo. Deportes que han pasado por este programa muchísimos, y uno de ellos, el tenis, y en el tenis hay varios referentes de nuestro país. Uno de ellos está con nosotros aquí, Carlos Salamanca. Estimado Charlie, le puedo decir, ¿no? Claro que sí. Así nos saludamos con Charlie. Bueno, no, dejémoslo en Carlos, al respeto. Carlos, ¿cuánto tiempo ligado al tenis competitivo? Bueno, José, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ya el tenis competitivo, más de 25 años. ¿La carrera? Porque compito desde más o menos los 12 años, ya comencé a jugar torneos nacionales, internacionales, suramericanos, entonces siempre ya son bastantes años, ya me hiciste sentir viejo. Pero son años en los que, a ver, si echamos la película para atrás, usted dice, ¿fui feliz? ¿Fui feliz con el tenis? ¿Compitiendo y siendo un profesional del tenis? Claro, bastante. Yo creo que fui un privilegiado de la vida porque pude hacer lo que me gustaba. Tuve el apoyo de mi familia desde muy pequeño, después de Colsanitas, la federación, el gobierno de Boyacá, que es de donde soy. Entonces yo creo que cumplí mi sueño de ser deportista profesional, de ser tenista y sigo ligado al tenis, que es lo más importante también. Bueno, precisamente, hace parte, Carlos hace parte de la Copa Davis y del equipo colombiano de Copa Davis, ha estado allí cuando toca ver al grupo mundial, ahora desde la otra orilla, pero estuvo también representando al país en Copa Davis. Quiero preguntarle, el haber representado al país, el sentir la camiseta, porque es que el deporte del tenis no es un deporte en el que usted represente usualmente un país, sino a sí mismo, el tener la posibilidad de representar al país que le generó, ¿es como ese premio, ese bonus, más allá de cualquier premio económico, poder tener esa camisa? Pues el sueño de todo tenista es jugar por su país, jugar Copa Davis, más allá de los gran slams, de ser algún ranking que uno quiera llegar a hacer, de jugar los torneos más importantes del mundo, yo creo que la Copa Davis es el único torneo por equipos que hay en el tenis, que lleva mucho tiempo, porque está también la ATP Cup, pero la Copa Davis es algo único para un tenista, y pues yo representé a Colombia durante 20 confrontaciones, 10 años jugando Copa Davis, la última fue contra Estados Unidos en el 2010. ¿De niño iba a ver la Copa Davis? Sí, claro. Vámonos a la época, ¿de quién era? De Mauricio Haddad, Mario Rincón, Miguel Tobón, Jaime Cortés, era lindo venir a verlo jugar acá en Bogotá, porque no podía viajar, pero sí. ¿Como tenista, cómo se definía? ¿O se define porque usted juega tenis? Yo me defino, bueno, primero como tenista talentoso, era talentoso en el tenis, yo creo que me faltó un poquito, bastante agresivo, sobre todo con el saque a la derecha, para mi estatura me movía muy bien, que en esa época no era como ahora, que todo se mueve increíble, Medvedev con 1.98 se mueve como si fuera de 1.80. Antes se le decía, tírese la bajita que no llega. Sí, sí, me movía muy bien, jugaba mejor en clay que en cancha dura, que era raro para mi estatura, y bueno, yo creo que esa es la definición. Pues a seguir en el camino, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Deportistas de Lujo. Muchas gracias, José. Ahí está Carlos Salamanca, hombre del tenis colombiano, contándonos sus experiencias competitivas, y ahora ya también fuera de la competencia, pero ligado al tenis. Gracias por estar con nosotros aquí en Deportistas de Lujo, en nuestra tele internacional. Chao, nos vemos el próximo domingo. Listo, soy yo. Listo, soy yo.